La tragedia en el fútbol holandés, Noa Gesser, de 16 años, murió en un accidente. En Contenido Viral te traemos los detalles de esta lamentable noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que los descubras. La joven perla de la cantera del Ajax, Noa Gesser, ha fallecido en un trágico accidente automovilístico con solo 16 años. El mensaje fue confirmado a la agencia neerlandesa ANP por un portavoz del club de Ámsterdam, que asegura que es una terrible noticia. Gesser, considerado una promesa del Ajax, falleció junto a su hermano, según informó este sábado el club neerlandés. El accidente de tráfico tuvo lugar en la noche del viernes en la ciudad de Ixelstein. Su automóvil chocó de frente con una camioneta provocando fatales consecuencias en un accidente en el que también falleció otro ocupante del coche de Noa. El conductor del otro vehículo fue trasladado al hospital, pero no corre ningún peligro, tal y como indicó la policía neerlandesa. El Ajax pierde, por tanto, a uno de los grandes proyectos de su cantera de forma trágica e inesperada. Noa Gesser llegó al club de Ámsterdam en verano de 2018, procedente del modesto Alpense Boys. Desde joven ya era visto como un enorme talento, y otros grandes clubes del país como el Feyenoord habían intentado incorporarlo a su cantera, pero finalmente fue el Ajax el que se llevó el gato al agua. Cuéntanos qué opinas de esta lamentable noticia para el fútbol mundial, suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!